Mi nombre es María Alejandra Daza Beltrán, estudio en la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. Estuve en la carrera de Administración de Empresas, actualmente curso del semestre séptimo. Estaba pues agustiada al no poder estudiar, pues porque no contábamos con el dinero. Entonces la verdad fue un gran alivio saber que podía continuar con mis estudios. El apoyo que ha dado el gobierno mediante las instituciones de educación superior ha sido pues súper bueno, ya que pues como digo, no solamente fui yo, sino fuimos varios estudiantes, los cuales pues pensábamos en que no podíamos volver a estudiar después de que la pandemia o esto pues bajara un poco y se pudiera volver a trabajar o volver a la economía en que estábamos acostumbrados. Entonces, por lo tanto, fue un gran apoyo, un gran alivio para nosotros dar a conocer que tenemos oportunidades para salir adelante, tanto como nuestro estudio como profesionalmente. Gracias. 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 Gracias.